Amén. 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 La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Él y Ignacio. Agradecemos a Monseñor José Antonio de Cune, a todos los sacerdotes que han participado con vosotros en este segundo día de los cenarios y en la Santa Misa por nuestro querido Pablo, que fue Padre César a nuestro palacio. También agradecemos a la familia Juan Sánchez que a la extranjera educativa predeterminada por su participación. Que la colectiva de TVA despedida y les concluye a hacerlo de su tipo de vida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!